Soy Visifuzcox, soy Visifuz y os traigo el encuentro en la guerra entre Vive Libre y Ciudadanos Con esta guerra creo que ha sido la segunda derrota consecutiva de Ciudadanos Vive Libre consigue una victoria y se pone en una senda razonable para conseguir pasar a la siguiente fase Problemas para Ciudadanos, vamos a ver Vamos a empezar dando los ataques de Vive Libre A ver, recuerdo haberlos mirado A ver, Dancer Clown, Midas Junior, Kalin Gonza, creo que fue el de Gonza el que escogí, vamos a ver Gonza cerrando a Adri Vamos a ver Si, este era, este era Vamos a ver Empieza con un Quingles, verdad, ya me acuerdo que tenía la duda de si quería entrar Me gustaría saberlo, a ver si Gonza me lo aclara ¿Querías entrar con esa reina hasta la torre infierno o realmente querías que hiciera lo que ha hecho? Creo que querías que hiciera lo que ha hecho Aunque igual, no sé si para eso, el baby dragon que tiras a la derecha es lo más adecuado Pero desde luego el de la izquierda está claro Mi duda es el de la derecha Bueno, veréis que la reina se carga el almacén de oro Tira una furia para intentar potenciar esta situación Para potenciar la curación Y se va ya a por la infierno No entiendo los rompemuros, no sé exactamente cuál es su objeto No tengo ni idea Pero ahí se mete Se le muere Se le muere el carrito Yo ahí le hubiera metido posiblemente Es que, claro, si tú tiras un rompemuros y luego dejas que se te muere el carrito Contra un infierno malo objetivo El carrito no te ha servido para nada Lo que tendrías que hacer es haber congelado esa torre infierno Y entonces, pues, tu carrito habría tenido una utilidad Bueno, pero al margen de eso Ha conseguido colar hasta el garganchón todas las tropas Veis al rey ahí acompañado a unos magos Haciendo un trabajo devastador Las valquirias que han entrado Que han devastado Han destruido completamente Devastado, devastado, qué mal Han destruido completamente ese centro Y la reina ahí con unas sanadoras Las sanadoras, por supuesto, acaban haciendo lo que hacen siempre las sanadoras Que es que en un momento dado pillan al golem y a dios Pero la reina ha conseguido destruirlo todo Absolutamente todo con la ayuda de las valquirias Y ahí vemos como el rey va a tirar la habilidad Porque si no se le va a morir sin pena ni gloria Y ya entre unas cosas y otras con un lado Por un lado con el rey La reina por ahí dando por saco Las valquirias destruyéndolo todo Y ese golem absorbiendo el trabajo de curación Y tenemos ese plenazo Ya os digo, me gustaría que Gonza Si ve este vídeo me lo contara Vamos a ver qué venía luego Mario Obapiu Acorazado, sí Es que aquí está Mats Hummel Cierra Acorazado Y luego vemos que Acorazado cierra Mats Hummel O sea que vamos a ver este duelo en la cumbre Mats Hummel Mats Hummels 96 Un nombre complicadito, eh A ver Mira que yo me llamo Bissifud Pero, en fin Más pronunciable es Espero que seas alemán o holandés por lo menos Porque si no Bueno Hace un funnel por la zona horaria La zona antihoraria se queda bastante libre Para eso están dedicando unos magos que están siendo escudados por el carrito El carrito entra en profundidad Tiene poco apoyo ese carrito Ahora tira el rey Tira la reina Entran los dos Detrás va el jardinero Y nos vamos para adentro El rey ha acabado, por supuesto, el ruido del carrito Hay que aprovechar mejor los carritos No podemos mandar los carritos a morir tan rápidamente Los carritos tienen que entrar más a fondo Bueno El pollo está Destrozando al rey Pero la reina va a llegar hasta él Ya ha soltado los cerditos Ha soltado toda la piara Mientras la reina va haciendo su trabajo Y liquidando al pollo A todas las defensas que quedan por esa zona central Llegan los cerdos A la zona del pollo que acaba de caer Llegan a la torre infierno Y se lo jascan todo Nos queda todavía una curación Queda una torre infierno Y un montón de defensas en esa zona Sobre todo en esa torre de magos Y allá que van los cerdos Con un montón de esqueletos detrás Tenemos también a la reina Que ya ha gastado la habilidad Tenemos ahí al jardinero O sea quiero decir que hay bastante tropa Y por la parte de abajo Por lo que son entre las 6 y las 9 Cerca de las 9 ya Tenemos bastante bolichero Que va a acelerar mucho En la limpieza Y aquí los cerditos Concluyen ya su tarea Les queda ese cañón Pero está claro que lo hace la reina Ha muerto Por cierto Ahora van a morir Los esqueletos Que estaban acosando a los cerditos Algún cerdito más creo que ha muerto Pero es igual Ahí quedan suficientes cerdos Quedan unos cuantos bolicheros Queda el jardinero Y bueno Quedan 37 segundos de ataque Pero seguramente queda bastante más En el reloj de tiempo De la... De los 3 minutos Vamos Y ya está limpieza Este es el momento En que estás en 99% Dos estrellas Y cierras haciendo la tercera 99% una estrella Y cierras haciendo Las dos estrellas de golpe Cargándote el ayuntamiento Bueno vamos a ver Y ahora nos queda El ataque sobre C's Magic Por parte de Calix Calix que se ha cascado Un atacazo De hecho Esta guerra tiene Habéis visto Los dos ataques que hemos visto Han estado bastante bien Y este ataque también es muy bueno Y tenemos todavía Algún ataque también espectacular Y por parte de Ciudadanos Son ataques muy apurados Los dos primeros El tercero no lo he visto El tercero es que voy a grabar Muy apurados Y con un gran sabor de boca Se habrán quedado los que los hacen Bueno El Electrosapo Concluye el funnel Los héroes apoyan Y para adentro Con el carrito La reina no se acaba de enterar A ver si da media vuelta Y va Eso es Ya va para donde tiene que ir Se muere La infierno Sale el castillo Congelamos y envenenamos El castillo Y el carrito Entra ya Hasta la zona Donde queríamos que fuera Tenemos ahí 33 Tardos preparados Y la idea es que la reina Consiga acabar Con todo eso Con ayuda del rey Y ahí tenemos El momento Trampa Tornado Y se acabó Si no cae el ayuntamiento Estamos perdidos Porque El momento en el que explote El ayuntamiento Se cargará Todos los cerdos Por lo tanto Es un fail Ya muchísimo Antes de acabar el ataque Bueno Va a caer La torre infierno Que queda El pollo Cayó también Han caído Ballestas Y ahora solamente Nos queda una ballesta Como defensa importante Todavía queda Una curación Todo ese centro Ya ha sido destruido Pero a pesar de todo Hay muchísimos cerdos Y tendrían que bastar Los cerdos Se dividen en dos Y los dos grupos Están dentro Del hechizo de curación Fijaos que maestría Fijaos Se juntan dentro Del hechizo de curación También La precisión De Calix Tirando los hechizos Ha sido fantástica Ya solo queda La limpieza Y esto Os lo voy a ahorrar Por lo menos Lo voy a pasar Pasar rápido Un plenazo Espectacular Uno de esos Clavos Que permiten Construir el mueble De la victoria Y colocar con una victoria A vive libre Y ahora vamos a ver En el otro lado El clan que ha perdido Pero que ha perdido Con plenos interesantes Vamos a ver Este pleno de Kidcast Que con una aldea Con reyes 13-12 Ha conseguido cerrar Este ayuntamiento Este ayuntamiento 9 Que a ver No está a tope Pero tiene dos ballestas Planas Va a intentar Un go-wi-wi O un Si Un go-wi-wi Contra una aldea Con dos ballestas Planas Aunque los reyes No sean muy altos Tiene una cierta dificultad Bueno Go-wi-wi No es O si Es que no veo Los golems Por ningún lado Si Ahí están Ahí están Ahí están Que no veía Los golems Sin golems Sin go No hay go-wi-wi Kaz va llevando Con mucho estilo Sus tropas Por el corazón De la aldea Se va por el castillo Nos encontramos Ante un golem De hielo Se congela Todo Pero cuando se congela Ya no queda Ninguna ballesta Y no hay nada Que realmente Sea haciendo Daño a las tropas Ahí ha tenido Un puntín de suerte Pero nada comparado Con lo que va a ser El final del ataque Es que tenéis que verlo La reina Poco a poco Va Ahí nos queda Todavía una ballesta Perdón No había visto esa Pero la reina Se la carga Fijaos La reina Ahí Eh Luciendo palmito Todavía con la habilidad Va a tener que enfrentarse Al rey En un momento Yo creo que Ha soltado La habilidad Demasiado rápido Tenía que haber soltado Cuando estuviera Encarado al rey Pero afortunadamente Le ha salido Más o menos bien Pero ahí tenemos El problema de verdad Tenemos Cuatro Aquí son cinco brujas Para enfrentarse A dos torres de magos Lo demás da un poco igual Pero Lo de las brujas Y los torres de magos Ahí cae Una de las torres de magos Vamos muy bien Pero 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 O sea Vamos a enfrentarnos A otra torre de mago Con Cinco brujas Y vais a ver un poco Lo que ocurre En una situación así Porque la torre de mago Es una defensa muy difícil Para atacar con brujas Fijaos que va muy sobrado Va muy bien Se va a ir puliendo todo Hasta que lleguemos A la torre de magos Que fijaos Se carga A los esqueletos Sin problema Y las brujas Van a empezar a ir muriendo Víctimas De la torre de arqueras Porque no tienen escudo Ese escudo protector Que les facilita Los esqueletos No lo tienen Y fijaos Aquí Quedan ya solo dos brujas Cuando por fin Cae la torre de arqueras Y fijaos Que dramático Las dos brujas juntas A punto de morir Las dos de golpe Y en ese momento Buah Que horror Que dolor Que situación Más terrible Pero consiguió El pleno Cas Consigue ese pleno Vámonos Más para arriba Os había dicho El pleno De acorazado La venganza Bueno esta es la segunda Toma de esta grabación La primera Salió bastante mejor Porque era mucho mejor hora Estaba mucho menos cansado Pero me la Me la interrumpieron Y Como son 20 minutos De grabación En vez de ponerme a editar Prefiero grabarla otra vez Que me cuesta menos rato Bueno Vemos ahí Por las bandas Entramos Con 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 brujas Y bolicheros Por el centro Con carrito Reyes Bolicheros En fin Lo habitual Lo habitual En este ataque Quiero decir Ahí Yo creo que ahí He tirado algo mal No lo sé No sé muy bien Como Bueno Bien Al final El resultado es correcto Porque Consigue cargarse El pollo Y las dos torres Infierno Demasiado juntas Realmente Hay que dejar Esas defensas separadas Un poco más separadas Por lo menos Porque es que El problema es que Cuando entran ahí Te las destruyan Rápidamente Metes tú ahí La habilidad del jardinero Y antes de que De que hayas respirado Nada Te has quedado Sin tus tres defensas Más gordas Y ahora ya Fijaos Fijaos Que es todo A favor Perdonadme Que es que Estoy cansado Tengo un poco De sueño Y me estoy Bostezando Pero no estoy Bostezando Porque el ataque Porque el ataque No me guste Sino porque Realmente estoy Muy cansado De suerte Todo el día Trabajando Y ya os digo Que es mi segunda toma La primera Quedó bastante mejor Bueno Pues 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 muy bien O sea Llega la reina Ahí En esas condiciones Vais a ver Que el final Es muy apretado Más o menos Por aquí Es donde me cortan Y luego Un poquito más adelante Pero fijaos Que el final Es apretado O al menos Yo lo recuerdo Apretado Porque también Me pasa que me cortaron Mientras lo estaba Abandonado Pero si Es un final apretado Lo salvan Las sanadoras No le ha No le ha Sobrado mucho Y ahora vamos Al ataque Que me han rogado Encarecidamente Que grave Que es el pleno Sobre Calix Por parte de Cal Ciudadano Cal La verdad es que Me está quedando Mucho 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 Peor Que la primera Toma Pero bueno Cal está colando La reina Hasta las amígdalas De la aldea La idea Es cargarse Esa torre infierno Habrá que matar Al rey Y la idea Será cargarse El ayuntamiento No se si llega Al ayuntamiento Desde ahí Creo que si Que es la defensa Más tocha De todas Recordadlo Ahí va Cae el tesla Y el rey Ahora está sufriendo El ataque De la torre infierno Va a morir Si Muere el rey La reina Hace lo suyo Que es destruir El ayuntamiento Ya han ido cayendo Las defensas más gordas Dos de ellas Quedan otras tres Quedan dos torres infierno Y queda Queda el pollo De artillería Vamos a ver Como lo continúa Nuestro buen amigo Ciudadano Cal Pues ahí Suelta Un montón de dragones Suelta Un montón de globos La reina Sigue viva Porque sigue Potenciándola Con furias Y la verá Muy bien Congela A ver A ver A ver A ver Si cae Si cae Ese infierno Está congelando A ver Te ha tirado mal Yo creo La El hielo Es menos una Queda Queda El ataque de cal De cal El ataque de cal A ver Para supercell Quien es el mejor 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 El que hace cal El que hace cal Es el mejor 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 Bueno pues aquí Concluimos la guerra Y vamos a ver Que ocurre En la tercera jornada A ver si Ciudadano Nos levanta cabeza Ya les hace Bastante falta Y vamos a ver Si vive libre Consigue una segunda Victoria Que casi le coloque Ya en la segunda fase Un saludo a todos Y hasta la próxima Excelsior